Había solamente 22 coches con rampa, hoy son 250 la cantidad de colectivos. Yo solamente con ese dato, ese botón de muestra, le estoy diciendo los cambios y la importancia que tiene haber llevado adelante una licitación que no se daba en diferentes lugares de la Argentina. El Intendente Ramón Mestre presentó en el Rosedal del Parque Sarmiento 67 nuevos colectivos con rampa para discapacitados que se incorporarán a partir de este martes al servicio de transporte urbano de pasajeros. En lo que hace la promesa que nosotros hicimos en la campaña electoral de incorporar 300 unidades de 0 kilómetro a lo largo de los 4 años, prácticamente hemos cumplido el año de gobierno y ya hemos incorporado el 50%. Esto es muy positivo porque seguimos apostando al transporte urbano de pasajeros, al transporte masivo. Ustedes saben que los colectivos terminan utilizando el 7% de las vías de ocupación que tiene la movilidad en la ciudad y transporta el 71% de la cantidad de ciudadanos, a diferencia de lo que sucede con el transporte en automóviles, que termina siendo el 75% de la ocupación de los espacios y termina trasladando solamente el 21% de los ciudadanos a esas. En otro orden, el Intendente consideró que mejora la recaudación después de la baja de noviembre. Mire, a noviembre habíamos tenido una baja, una merma del 28% en términos de lo que hace a la recaudación. Después de la moratoria, por las dificultades propias que ha tenido la macroeconomía en cada uno de los cordobeses que impacten el bolsillo, esta posibilidad ha mejorado sustancialmente. No le puedo dar cifras exactas, pero sí le puedo asegurar que hemos mejorado la recaudación en este mes. ¿El año que viene hará falta nuevos créditos? Bueno, no tenemos autorización del Consejo Deliberante para ese tipo de posibilidades. Si el Consejo Deliberante así lo amerita, sin duda que sería muy importante seguir invirtiendo en obras como lo estamos haciendo hoy. Hoy tenemos 100 frentes de obra en diferentes lugares de la ciudad. Y eso es un hecho muy importante que hace mucho que no se veía. Sumado a los 4.500 millones de pesos que vamos a invertir, a la inversión que va a hacer la provincia, a la inversión que va a hacer la nación, ya hoy es un obrador la ciudad, tiene dificultades de tránsito. Yo aprovecho para los medios de comunicación, pedirle disculpas a los cordobeses, pero también pedirle que estén atentos, que observen el portal de mapas que tenemos en el municipio para poder acceder a donde están geolocalizadas cada una de las obras.